¡Ay, morenita! ¡Mira nada más cómo me tienes! Morenita, de mi vida, desengáñame mejor Si de veras no me quieres, pues que tienes nuevo amor Si me cambias por dinero, serás pobre más que yo Porque tú tendrás dinero, pero no un amor sincero Que te quiera como yo No me cortes, papá, pues piénsalo, piénsalo Yo soy pobre, no soy rico, si te quiero es por amor Si me niegas tu cariño, por buscar algo mejor Ten cuidado, morenita, no te toques de lo peor Un cariño verdadero, no se compra con dinero Se consigue con amor Un cariño verdadero, no se compra con dinero Se consigue con amor No me cortes, papá, pues piénsalo, 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 piénsalo No me cortes, papá, pues piénsalo, 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 piénsalo...